Buenas noches, ¿Cómo están? Soy Severiano Guerrero, aquí estamos para enseñarles otra receta de un menudo Aquí está la patita y aquí están 10 libras de menudo Lo que vamos a hacer aquí, vamos a usar 6 chiles californias, 2 cebollas, hojas de laber y 2 cabecitas de ajo Y esta de sal, esta va a ir en la pata, vamos a poner a hervir la pata primero La patita esta, esta la vamos a echar aquí en la cazuela, a la olla Ahí está, ahí está la de esta, la vamos a echar ahorita Vamos a echar su sal Ahí está la patita señores, miren Vamos a ponerla a hervir hasta que herva y luego pues le echamos el menudo Aquí está el menudo, listo Aquí están todos los ingredientes que vamos a usar nomás Van a ser chile california, 2 cebollas, hojas de laurel, ajo Y le vamos a usar poquito maíz porque a los niños les gusta el maíz, a mis niños Aquí está, miren Maíz Juanita, ahí está, vamos a llenar la agüita con las patitas ahorita porque estén buena Ok, vamos a poner las patitas a hervir La vamos a poner a hervir las patitas para que cuando estén listas echarles el menudo Ahí está, ahí está y ahorita vamos a hacer el menudo Lo vamos a descongelar aquí mientras están las patitas Le vamos a echar cebolla, poquito vinagre y limón Mientras preparamos el menudo a descongelar vamos a echar estos chilitos A hervir para que Porque son los que vamos a moler con la cebolla y el ajo Para el color, color rojito Aquí va Y ahí también se descongelce y este lo vamos a poner a hervir aquí en la cazadita Ahí está Y ya Deja Hay que seguir hirviendo Están el menudo ya descongelado Mirenlo Ahora lo que le vamos a echar Son seis limones No, son cuatro limones Cuatro limoncitos Y a esta cebolla le vamos a echar a una Cebolla Vamos a echar a una cebolla Vamos a echar a una cebolla Entonces voy a echar a una cebolla Vamos a echar a una cebolla Vamos a echar a una cebolla Luego vamos a echar a una cebolla Cuatro limoncitos, trufuguitos, punto y todo. Esto es para lavarlo. Para lavarlo. Que no huela. Ahí va. Ahí está. Vamos a lavarlo. Para lavarlo. Vamos a echar un chorro de vinagre. Vinagre blanco. Vamos a echar como una taza. Una taza de vinagre. Lo vamos a dejar aquí reposando. Hasta que estén las patas. Bien cocidas. Y ya. Esperar a que estén las patas. Aquí le echamos. Su limoncito. Su cebolla. Y su vinagre. Y aquí lo estamos encuadrando. Miren. Mientras estén las patas. Aquí lo dejamos reposando. No sé. Como unas 40 minutos. Una hora. Para que. Hirvan las patas. Así se limpia. Queda bien. El vinagre. El limón. Y la cebolla. Queda bien. Bien limpiecito. Ya cuando están las patitas. Lo que vamos a hacer. Lo vamos a enjuagar con agua tibia. Para que se le vaya la grasita. Y quede un poquito más limcho. Y ya después lo echamos a la olla. Pero ahí va. Aquí van las patitas. Vamos a sacar esto que está. Le sale de las patitas. No sé que sea. Pero ahí le sale. Se limpia. Ya tenemos el chilito ya listo aquí. Aquí está el chilito. Miren. Va a molarlo para el colorcito. Del menudo. Ahí va. A ver las patitas. Una más. Ya huele. Yo huele a menudo. Ahí va señores. Ya está hirviendo. Mira nomás. Que chulada. Ay. Está bien caliente. Ahí está la patita. Mira nomás. No me comas. No me comas. Mira nomás. Entonces lo que ahora vamos a hacer. Vamos a estar enjuagando este. Porque ya está hirviendo. Vamos a quitarle un poquito el agua aquí. Para que se vaya para abajo. Vamos. Vamos a sacar el limón a la basura. Ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos a enjuagarla con agua tibia. Vamos a sacar el limón a la basura. 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 y salen con el sabor del vinagre y el limon que menudo vamos a echarle aquí a la cazuela vamos a echarle aquí a la cazuela menudo vamos a echarle aquí la dejamos sirviendo como unos 10 minutos a las patas y le vamos a echarle a este ajito vamos a echarle así este ajito es una cabecita de ajo así le vamos a echarle aquí una cabecita de ajo ahí adentro echarle más agua a la licuadora una cebolla entera señores una cebollita partida en 4 pedacitos ahora vamos a pelar esta cabecita de ajo bien peladita en un video ya les enseñe como se pelan vamos a ver aquí vamos a echarle aquí vamos a pelar los ajos miren sin albur señores sin albur miren uno ahí esta el otro 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 es un poquito mas fácil ahí esta vamos a echarles otra vez aunque les falta un poquito mas ahí va ahí va si esta muy chiquita una cabeza de ajo le echan doble pero si esta grande nomas una ahí esta aquí aquí esta ya le habíamos echado una cucharada de sal una cucharada de sal pero le vamos a echar otra porque ahora ya esta a menudo aquí esta la cucharadita que vamos a echar de sal miren al ultimo lo prueban ahí va ahí va ahora los chiles los vamos a echar aquí vamos a echar los chiles ahora aquí vamos a echar los chiles aquí en la licuadora ahora, le vamos a poner como, unas 4, 5, 6, 7, 8 hojitas de laurel, y esto lo vamos a moler, aquí ya señores, aquí ya va la salsita hecha, unas cebollas, 6 chiles californias, y una cabecita de ajo, bien molidos, huele bien bonito, mmm, llevo 2 cucharadas de sal, voy a agarrar una mas, estos son 3 de sal, lo vamos a dejar hirviendo, y luego lo vamos a estar chequeando para, si esta blandito, ahi va hirviendo, bien nomas, ahi esta, chulada, si ven, esta abierto por aqui, ahi va, aqui estamos haciendo unos chiles, para el menudo, ahi esta caliente, vamos a sacar el menudo, que ya esta listo, esta es su patita, que sabrosa, menudo, listo, esta el cilantro, la cebolla, limoncito, menudo, listo, los rijolitos, chilitos, para el caldito, estoy preparando mi menudo, listo, orégano, cilantro, cebolla, limon, mijolitos, y chilitos, asi queda el menudo, listo, listo,